¿Qué tal amigos? Yo soy Pelusa y La Banda Caramba y en esta oportunidad enviando un saludo muy grande muy grande, pero muy grande para todos mis amigos de Radio Rumba Network, Guayaquil, Ecuador 28 años al aire, así que quiero felicitar a esos grandes amigos mi gran amiga Lidia Ronquillo para Héctor Salsumba Reyes, para Pedrito Ortiz Mariela Vera, la mulata rumbera Daniel Aguirre, la gata, Rudy Bozada, Simón Oscar Orly, Edinson, Mauricio, Marisol, Raiza y Rodrigo todo el combo de Radio Rumba Network más salsa, más información, más noticias, más deporte te lo dice Pelusa y La Banda Caramba ¡Ahí nada más!